Espectacular y sensacional baile de apoyo para el chofer de Alborada Hidalguense, Ramón Acosta, quien sufre de un delicado problema renal, por lo cual los tríos huastecos se unen a esta causa. La cita es el próximo viernes 22 de julio. En Enistavichapa, municipio de Tlahueltepa Hidalgo, llega el trío que te complace. Alborada Hidalguense. Así es, Alejo, chale. Hora Ramón, pisa de algas. Hora Silvestre, échale Margarito. Y además el destino de la dinastía Hernández. Que quieras vuelve a mí. No me dejes llorando. Que yo muero por ti. Por si fuera poco los amigos atrineos. Yo no quisiera hablar de despedida. Me duele mucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Y uniéndose a la causa. Trio Herencia Guapanguera. Luna llena. No le digas a nadie. Que hicimos el amor. El donativo será de 100 pesos. Los cuales entregarán a la familia mayores informes y aportaciones con el cotorro huasteco. Recuerda, unidos hacemos grandes cosas. Próximo 22 de junio. En En Tlahueltepa Hidalgo. Ven, diviértete y comédate. Ven, diviértete y comédate.